Buenas. Hoy les hablaré de Mariageland. Ubicación. Japón. Un parque temático de matrimonio escondido cerca de una zona montañosa. La gente necesita ser invitada a encontrarlo, contra todo pronóstico, no está conectado con la diosa del matrimonio Juno. Las personas que desean casarse pueden ingresar al castillo, después de un matrimonio semioficial y una noche juntos, se produce una pelea teatral. Historia. Una ubicación hecha por Tamamo para estudiar los lazos humanos. También contrató a Bridget para que formara parte del programa, que en ese momento necesitaba un trabajo de medio tiempo. Disfrazándose como el padre Kumata, Tamamo envía múltiples tarjetas de invitación. Múltiples personas, incluidos Yasiro Momoka, Linoa Serine y Gawa Sensu, indirectamente Higawa Asahi, llegaron al lugar. Asahi invitó a Fumakotaro a investigar y pretender casarse con él, para entrar al castillo. Aprender sobre un secuestro de espectáculo después de la primera noche de Bridget. En el que el esposo salvaría a su nueva esposa en una pelea de efectos especiales. Asahi, al ver esto como una forma de vacaciones, interpretó el papel y convirtió su experiencia en una señal de no renunciar al amor de su tía fallecida. Sin embargo, Kotaro se negó a aceptar una segunda carta de invención que insinuaba un evento de seguimiento menos saludable. Personal. Tamamo. Brígida, actriz. Trivialidades. Teniendo en cuenta algunos de los eventos de seguimiento implícitos, esto se incluye en luz roja. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.